¡Hola Tomodachi! En autobús o venirme en el carro, al final me decidí por el carro para mayor comodidad, la verdad, entonces ahorita de hecho me sorprende de que aquí a las afueras de Jalapa, cuando ya vas para la Ciudad de México, hay mucha neblina, hoy no hay neblina, gracias a Dios, porque luego no se ve nada, 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 entonces el fin de semana, bueno no el fin de semana, la semana pasada me tocó ir a Nuevo Valaredo y me fui en el carro igual porque me llevé a mi mamá y me llevé también a Tiffany, nos fuimos en el carro hasta Laredo, allá me quedé unos días y de regreso tuve que pasar por Monclova porque me tocó luchar en Monclova y de Monclova pues agarré camino para la Ciudad de México, que me quedé en San Juan del Río porque este... me quedé en San Juan del Río porque me tocó luchar allá, entonces yo sé que también los tengo bien abandonados en YouTube, pero luego no me da tiempo de andar grabando, siempre digo hoy voy a grabar y a la mera hora no grabo nada, se me va el día y ya ven que yo me tardo bastante en maquillarme y todo eso, entonces este... no me da chance de andar grave y grave, les digo que fui a Monclova, ay es que este güey viene lentísimo, yo no sé para qué se pasa el carril de rápido, sí, viene bien lento y como es una subida es un tráiler, entonces bueno, no les he grabado, el último video que les subí fue creo que el que hice con Diva, el de su rehabilitación, que la neta gracias a Dios, este... ya anda caminando, ya anda dando pasos y la neta es que va bien avanzada en la rehabilitación, porque la neta el doctor Nachito, la neta es que le... la ha puesto ahí a machetearle con la rehabilitación y va todos los días, todos, todos los días, entonces este... esperemos que yo creo, es que mira, pues es una operación este... obviamente difícil y no es cualquier cosa, entonces yo creo que se va a aventar unos dos meses más para quedar ya bien, 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 pero va perfecto, la neta es que me... me sorprende mucho Diva porque le está echando bastantes ganas, digo, Diva es así, no, pero este... para la fractura que fue, la neta va muy muy avanzada, entonces les digo que fui a Monclova, me aventé 10 horas y media de regreso hasta San Juan del Río, yo solito, así como vengo ahorita, yo solito me los aventé, venía escuchando a Laurita y a Turbo en el podcast, este... venía risa y risa yo, venía risa y risa, este... escuchando música, la neta es que me agradó mucho venir así viajando en el... en el carro, este... escuchando música, viendo el paisaje, viendo el amanecer, nunca, o sea, ya había viajado así, pero no completamente solo, entonces pues me... me gustó, fíjense que me gustó, dije pongo las largas porque no veo nada, este... y dije, les voy a hacer un video ahorita que vengo manejando, aunque sea un ratito, eh... porque tampoco puedo traer tanto tiempo la luz así encendida, ni quiero distraerme tanto porque yo soy muy precavido para manejar en la carretera, aparte que no manejo rápido, no me gusta andar tan... tan acelerado, y de hecho me marcó, pues casi cuatro horas de Jalapa hasta mi casa, primeramente Dios, ojalá no encuentre tanto tráfico al entrar a la Ciudad de México porque como va a ser lunes, este... por los que van a la escuela, los que van a trabajar y se hace un desmadre ahí en Zaragoza, entonces espero que no vaya a haber tanto desmadre a esa hora, que yo creo que sí, entonces este... les digo, dije, voy a hacer un video para subirlo a YouTube porque no he subido nada, se los juro que ando así en blanco, este... no está padre que yo les deje de estar grabando videos, pero es más que nada porque luego no me da tiempo, se los juro, no me da tiempo y han pasado muchas cosas, este... y chismes y todo eso, a mí la verdad me da mucha flojera, mucha flojera que hagan chismes y que inventen cosas y la neta es pérdida de tiempo, yo no tengo tiempo, fíjense que a mí me gusta mucho estar en mi casa, atender a mis perros, que la mayoría de las veces me ayudan con mis perros, pero me gusta estar lavando, me gusta estar acostado en mi cama como para andar haciendo caso de chismes y que, ay, es que dijeron que tú dijiste, ay, güey, qué flojera, no, ya, oye, pues ya no estamos en secundaria, ya no estamos en prepa ni en secundaria como para andar con chismes y con que, ay, la mamba dijo que esto y el otro y que, ay, no, qué flojera, y menos con personas que, pues no son de mi círculo, hay personas que llegan a mi vida y me caen bien, pero hacen cosas que a lo mejor a mí como persona no me agradan tanto, soy una persona bien desmadrosa, eso sí, mal hablada, desmadrosa, pero cuando toman una actitud de adolescente, una actitud, este, nefasta, no me gusta, no me gusta, o sea, el que se sube se pasea, el que se lleva se aguanta, entonces, eh, si no vas a aguantar carrilla o si no vas a aguantar algo que te digan o te hagan, mejor, mira, yo me abro de esas personas, este, y qué flojera, la neta, porque yo sí me he mantenido callado y no me interesa meterme en un chisme que ni siquiera es mío, sí chisme, sí, 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 sí opine, pero no es, no es de mi agrado, a mí no me interesa, no me interesa lo que hagan las demás personas, si me piden un consejo, lo doy y lo di, pero después que tomen actitudes de que, ay, es que la mamba esto y la mamba lo otro, no crean que porque lo dicen por allá lejitos, no me va a llegar a mí, claro que me llega, y cuando me pasaron ese chisme de que, de que esa persona andaba diciendo que yo, yo le dije, ay, la neta, a mí me da mucha flojera, yo no me voy a poner a pensar de que, ay, anda diciendo que yo, a mí me da igual, yo, y yo dije, el día que yo escuche a esa persona, o que en verdad yo me entregué y que digan, sí, esa persona dijo que tú, es ahí donde va a haber un problema, porque yo le dije a un amigo que, si acaso esa persona dijo cosas de mí, y que yo la escuche, o lo escuche, porque si ya son dos personas que ya ni me cambian, la verdad, este, cuando yo escuche, este, se van a meter con la peor de todos, la neta, ¿se acuerdan cuando yo les dije de, de, de la mamá de pasión, que conmigo no se, no se metía, el día que se metió, yo dije, ni modo, te metiste con la peor, no le quedaron ganas, y así va a volver a pasar, porque yo soy bien chido, y soy bien buena onda, y yo platico, y todo, y me piden un consejo, y lo doy, porque me piden, a lo mejor, un consejo por mis años en la lucha libre, o por mi experiencia, dice lo que ustedes quieran, pero cuando le ponen de más, o cuando sacan de contexto las cosas a su favor, es ahí cuando ya yo me molesto, entonces, mientras yo no escuche de su propia boca, o, o cosas así, yo, me da igual, este, y sea quien sea, eh, yo no, yo no escatimo, sea quien sea, porque he conocido personas falsísimas, y no me, no, 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 no son las personas que andan diciendo, que, ay, ay, ni te juntes con ella, porque es bien falso, y es bien hipócrita, todos somos falsos, todos somos hipócritas, nomás que a unos se les nota más que a otros, esa es la diferencia, entonces, si hay personas así, en mi ambiente, y mira, yo nomás así de que, ay, hola, ¿cómo estás? Bye, es todo, es todo, porque no me gusta, o sea, yo ya salí de secundaria hace muchos años y de prepa también, y no me voy a estar ahí, eh, amargando, ni pensando, ni hambre, suficientes problemas tengo, bueno, en mi casa no tengo ni problemas, pero, suficiente tengo con las cosas que pasan en mi casa, como para irme a enfocar a otras más, que ni siquiera me cumplan, o sea, no gasten su tiempo en cosas que ni alcaso, ni nos metamos en donde no nos importa, si nos preguntan, contestamos, si no, ni para qué opinar, la verdad, pero, anyway, diría Piero, es que, neta, muchachos, o sea, cuando llegas a una edad en que debes de razonar más con el cerebro, y que tu cerebro conecte con tu lengua, y que todo lo que hablas o digas haya pruebas, aquí hay pruebas, pues, mira, aquí está esto, este, pero, pues, cada quien, pero, ¿quién es uno para criticar, diría? Este, este tramo está medio feo y todo, la carretera está buena, pero, o sea, está demasiado oscuro, no hay tiendas, no hay nada, ahorita vamos a pasar por donde están Nagas, de hecho, ya eché gas antes de salir de Jalapa, oye, pasé a, a este, a comprarme un Monster, pero sin azúcar, casi no, no me gustan estos, pero me lo compré el día que venía de Monclova, y sí me, me alivianó para no, ni sentir sueño, ni nada, la neta, entonces dije, ay, me voy a comprar ahorita otro, y sí, ya me compré otro, para, miren, vamos a pasar por donde está, no se va a ver, pero, está una gas y está un oxo, este, y vamos a llegar a la caseta, entonces, en este tramo de Jalapa, hacia Puebla, no hay, casi tiendas, no hay nada, estas, tal cual, solo, ya llegando a Puebla, sí, ya hay más como, ya se ven más cosas, hay puestecitos de los dulces típicos de Puebla, y así, pero aquí en Jalapa, no hay nada más, totalmente oscuro, pero, pues, pongo la música, les digo, este, y, ya me voy escuchando música, voy cantando, voy escuchando podcast, este, el fin de semana que viene, no sé ni a dónde voy, no me acuerdo, no me acuerdo, este, no sé ni a qué estamos, 14, estamos a 14, coño, ¿por qué te frenas así? es que este sí es un efectivo, mijo, es que no te mueves, voy a llegar, les digo a la caseta, ¿cuánto es de esta? 187, bueno, no, vean, ay no, con razón traes toda chocada tu troca, son 187, voy a apagar la caseta, me dice el otro día, Jessy, ¿dónde veníamos? Ah, veníamos de, de, de San Juan del Río, me traje a Jessy a Black Andromeda, y me dice, este, Jessy, ¿por qué no traes tag? le digo, ay, no, para andar adivinando cuánto le queda, le digo, voy a andar como una amiga que, como una amiga, buenas noches, gracias, este, le digo, voy a andar como una amiga, que, este, porque ella traía tag, pero ni, traía como dos o tres tags, y ninguno, ninguno, este, servía, ninguno tenía, crédito, le digo, ay, no, para andar como una amiga, que trae como tres tags, y ninguno tiene saldo, le digo, ay, no, prefiero pararme a, a pagar ahí en caseta, este, ahí ese día, como reímos, el día de San Juan del Río, porque iba a Jessy, y traíamos a la Black Andromeda, bien juida, que por cierto lucha muy bonito, la verdad, y es buena onda, es, de Costa Rica, este, pues ya, nada más les quería grabar para saludarlos, ya voy a agarrar otra vez carretera, y, no sé cuánto me marque, pero, pues ya voy a agarrar camino, chicos, les mando muchos besos, muchos abrazos, en verdad, muchas gracias a toda la gente que ha estado yendo a las funciones, que la neta en Monclova se puso súper bien, súper, súper bien, la verdad es que me sorprendí, diría la pipi, me sorprendí, este, pero todo cool, muchas gracias a toda la gente que ha estado yendo a las funciones, este, les digo que no me acuerdo dónde voy el fin de semana, porque no sé ni a qué estamos, pero cuídense bastante, les mando muchos besos, muchos abrazos, y nos vemos en el siguiente video, bye, bye,